Ollentes de La Hora de la Verdad Este comentario será sobre el excelente libro Entre Columnas de Ignacio Uría Debo confesar que soy un lector devoto de las antologías de columnas periodísticas Incluso lo que más me interesa de los periódicos son las buenas columnas de opinión La información naturalmente cambia y es importante Pero las buenas columnas de opinión permanecen y vale la pena releerlas y conservarlas Es lo que sucede con los grandes cronistas Con José Martí, Rubén Darío en el siglo XIX Y con Francisco Umbral, David Gistau y José Luis Albite Los tres tan diferencias de Martí y de Darío en el primer cuarto del siglo XXI Es lo que ocurre con Ignacio Uría Por supuesto su defensa de la fe sin que se le note Uría es cristiano pero sin golpes de pecho Sin embargo yo escogería como su mayor mérito el carácter literario de sus artículos Es literatura de la buena Cada crónica tiene el efecto de un buen cuento corto Especialmente la última crónica a la que el autor llama Vida Es como el fluir de la conciencia de Uría Y vale la pena leer este libro prodigioso Les habló Carlos Alberto Montaner